Las compañías y agrupaciones de teatro y danza, por supuesto que se suman a la jornada por el Día de la Cultura Cubana que vamos a estar celebrando el próximo día 20 de octubre, como todos conocemos. Y por supuesto que hay una amplia programación para estos días. Por tal razón, hoy hemos convidado a nuestra sala a José Luis Castro Blanco, el exdirector de comunicación del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. José Luis, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, agradecer por la oportunidad. Yo creo que hoy el programa se ha convertido en la casa de las Artes Escénicas, poder hablar de lo que en materia de Artes Escénicas acontece acá en la capital. Por supuesto que sí, entonces vamos a empezar por esa programación que tienen prevista. Nosotros, para conmemorar esta jornada, nos sumamos a las celebraciones de conjunto con el Ministerio de Cultura, las Artes Escénicas no podían estar atrás. Y entonces hemos diseñado un programa acá en la capital para poder disfrutar de estas acciones. Bueno, rompemos esta programación el día a día con la proyección de la película Comunidad, del Conjunto Folclórico Nacional. Y además, el Conjunto Folclórico Nacional también va a estar en el Teatro Nacional de Cuba, 11, 12 y 13, para que todo el público capitalino pueda disfrutar. ¿Y la película dónde va a ser? En el Cinellara, a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, el propio 10 de octubre. El 10 de octubre. El jueves. El jueves. Exacto. También vamos a tener un espacio teórico donde vamos a estar paneles que se van a estar abordando. Uno va a ser en la Biblioteca Nacional el día 11 y el otro va a ser el 16 en el Teatro Nacional de Cuba. ¿Y esos paneles? Uno va a estar dedicado a Alejo Campertier, que es la figura que está dedicada a la jornada. Y entonces se va a hacer una panorámica de cómo fue su historia en las artes escénicas, su relación que tuvo con las artes escénicas. Y el otro va a estar dedicado a los 65 años que cumplió este año, y todo el año lo vamos a estar homenajeando, el Teatro Nacional de Cuba. También va a estar la presentación del libro de Graciela Pobolotti, una excelente propuesta que los públicos pueden disfrutar. ¡Qué bien! ¿Y para los niños, José Luis, hay algo previsto? Bueno, nosotros, para los niños, yo creo que es importante que todo el mundo pueda disfrutar de lo que va a estar aconteciendo en la sala Adolfo y Agurador, con un teatro tuyo. Todas las semanas va a tener un espectáculo diferente para que todos los niños y también la familia en general pueda disfrutar, así en diferentes salas también de acá de la capital. Van a tener espectáculos dedicados a esto, como en la sala, el Complejo Cultural Beto Albrecht y Dicimles. Ahora, me estás hablando de salas de teatro, me estás hablando del Yara, me estás hablando del Teatro Nacional, pero en las comunidades, ¿será que llega algo directamente al barrio ahora por estos días? Claro, yo creo que si algo ha caracterizado todo este año, ha sido ese impacto social de llegar a esas comunidades en transformación de las artes escenicas. Nosotros vamos a tener, primero vamos a hacer en todo el Prado, que va a tener toda esta comunidad de acá, de Centro Habana, va a poder disfrutar de un espectáculo del Centro de la Danza con todas las agrupaciones danzarias, que no se va a poder perder el propio 19. También vamos a tener en Marianao, con el Estudio Teatral Daba, toda una presentación durante toda la jornada y el propio 20 van a hacer una gala cultural para que las personas puedan disfrutar de todo lo que en materia de arte tiene propuesto esta agrupación. Ahí en la sala Teatro Daba, en 114 y 47, por ahí 45, más o menos. Qué bien. Ahora, José Luis, para los próximos meses, ya digamos que saliéndonos un poquito de la jornada de la cultura, ¿hay algo importante que merezca ser adelantado para crear un poquito de expectativa? Bueno, lo primero es que cerrando, y también es parte de la jornada de la cultura cubana, tenemos el Festival Internacional de Ballet, que va a empezar, que comienza a partir del 28 y va a estar hasta el mes de noviembre. Después vamos a tener toda la jornada que siempre celebramos del Triunfo de la Revolución, donde ya las agrupaciones se están preparando. También vamos a tener en Camagüey, no es en la capital, pero va a ser en Camagüey, el Festival de Teatro. Y entonces, ¿qué? Van a haber agrupaciones que se van a sumar de acá de la capital a ese evento. Y también comenzamos el mes de enero con la Jornada Villanueva, una celebración que siempre se le dedica al Día del Teatro Cubano. Qué bien, pues entonces yo creo que hay muchísimo, ¿cierto? Así es que vas a tener siempre las puertas abiertas para poder promocionar todo lo que tiene que ver con el teatro y la danza en nuestra capital y, ¿por qué no? También en nuestro país.